¡Bienvenidos! El nuevo efecto de Lumion 10, fotomontaje, ha llegado. Y tenemos tres tutoriales para guiarte y mostrarte algunos consejos para sacar lo máximo de él. En este primer vídeo vamos a repasar lo básico. Y los otros dos se dedicarán al uso más avanzado de esta herramienta. Puedes seguir el vídeo abriendo Lumion 10 y cargando la escena de ejemplo Villa Van Manen, que voy a utilizar para mostrar esta novedad. Fotomontaje te permite situar tu modelo 3D en fotos que has hecho en el sitio que finalmente ocupará tu proyecto. Antes de empezar, esconde todos los objetos de tu escena que no quieres ver en el fotomontaje. Puedes hacerlo ordenando los objetos en capas y ocultando las que no necesites. Ya hemos hecho esto en el ejemplo. Hemos escondido todas las capas, menos base y casa terminada. Para empezar, ve al modo foto y haz clic en Guardar imagen en un espacio vacío. Ahora haz clic en el botón de Efectos y añade un efecto. Elige Fotomontaje. Lo encontrarás en la previsualización de efectos. Verás fotomontaje añadido en tu lista de efectos que aplicar a tu imagen. Ahora haz clic en el icono del lápiz, Editar, para empezar a editar el efecto de fotomontaje. Verás un ejemplo ya cargado. Si haces clic aquí, en el ejemplo cargado, verás que Lumion incluye otros muchos ejemplos que están optimizados para mostrar cómo usar la herramienta Fotomontaje para las diferentes perspectivas. Selecciona el ejemplo que más se parezca a tu propia foto. En nuestro caso, vamos a utilizar una foto hecha desde el nivel del suelo desde el exterior. El segundo y el tercer ejemplo desde arriba son los que más se ajustan. Tomaremos el segundo. Lo que vemos ahora son dos parejas de líneas. Una pareja azul para el eje Z y una pareja roja para el eje X. Las líneas de cada pareja determinan el ángulo de las fugas de la perspectiva de dos puntos que estamos recreando. Las líneas azules van por el frente de la casa y las rojas por el lado. Vamos a necesitar ajustarlas después de cargar tu propia foto para reemplazar el ejemplo. Puedes ver también un cubo flotando en el aire. Esto representa la perspectiva que se le aplicará al modelo en función de las líneas. Para mover el cubo, haz clic y arrastra su punto de ancla gris. También puedes cambiar el cubo por una malla. Esto te ayudará a ver si la perspectiva es correcta. Ahora vamos a cambiar la foto y a cargar una propia. Haz clic en las miniaturas para cargar tu foto. Si quieres seguirme con la misma foto que estoy utilizando, descárgala en el link de la descripción del vídeo. El paso siguiente es repetir el proceso que hemos visto utilizando la foto que hemos cargado. Por suerte, la casa de la foto es más bien cuadrada con muros perpendiculares entre sí, lo que representa perfectamente la perspectiva de nuestra foto. Vamos a situar las líneas azules y rojas en la casa de esta foto. Asegurándonos de que las líneas del mismo eje señalan hacia el mismo punto de fuga. Hacer esto con precisión es muy importante para encajar nuestro modelo 3D y que quede bien con la foto. Si estás utilizando una foto diferente que no tiene una casa como esta, asegúrate de alinear tus líneas con objetos de la foto que estén a 90 grados, objetos de cuatro lados que son paralelos al suelo. Algunos ejemplos de esto serían dos muros perpendiculares, una piscina o una mesa. Después de situar estas líneas, Lumion puede derivar el punto desde el que está tomada la fotografía. Esto es necesario para obtener la misma perspectiva en tu modelo 3D en Lumion. Mientras ajustas estos puntos, puedes mantener pulsada Shift para ralentizar el ajuste y hacerlo más preciso. También recomendamos que estires las líneas tan lejos como puedas, lo que te dará mayor control sobre el ángulo de perspectiva de las líneas. Cuando ajustes las líneas rojas y azules, puedes probar diferentes referencias a objetos aquí abajo, como cajas o planos, o puedes hacer clic aquí para apagarlo. Arrastrando la caja por la imagen te da una buena primera impresión de si la perspectiva está bien o no. Lo siguiente, haz clic en este botón para colocar un punto de referencia en tu modelo. Yo voy a colocarlo en esta esquina del edificio. Clic atrás cuando esté listo. Ahora puedes hacer clic y arrastrar para mover el punto de referencia hasta que tu modelo se encaje donde tú quieras. También puedes escalar el modelo y cambiar su orientación para ajustar la foto. La tecla Shift se puede usar aquí también para mayor precisión. Habrás notado que cuando cargas tu modelo estaba al 50% de transparencia por defecto. Esto es para ayudarte a comparar y ajustar la escala y la orientación de tu modelo para hacerlo coincidir con la foto. Puedes aumentarla al 100%. Puedes ajustar un poco las líneas X y Z para mejorar la perspectiva. Una vez estás satisfecho con el fotomontaje, puedes hacer clic aquí para volver atrás. Ahora vamos a comenzar con mi parte favorita, que es la de añadir efectos a la imagen para ayudar al modelo 3D a mezclarse mejor con la foto. Cada foto tendrá su propia exposición a la luz, saturación de color y dirección del sol. Así que es importante que hagamos coincidir también esto con los efectos añadidos a nuestro modelo. El cielo en la foto original está nublado. Vamos a añadir un efecto de cielo nublado para hacer que la villa tenga la misma apariencia que la foto. Vamos a tener que cambiar también la incidencia de los rayos de sol para que sea la misma que en la foto. La villa parece un poco más oscura que la casa original. Puedes aclararla con el efecto de corrección de color. Vamos a poner el deslizador hasta el 7. Hay una parte del techo de la casa original que aún está visible. Lo puedes quitar utilizando una herramienta de edición como Photoshop o poner un árbol en la escena de Lumion donde lo pueda esconder. Cualquier objeto de Lumion se colocará por delante de la foto. Esta técnica se puede utilizar para esconder otros elementos de la foto original o para añadir plantas y objetos en el patio incluidos en el modelo. Ahora podemos renderizar el fotomontaje. Ten en cuenta que Lumion crea dos imágenes adicionales, una máscara de fotografía y render sin la foto. Esto se puede utilizar en un editor de imagen como Photoshop para la posproducción. En el tutorial 3 veremos un ejemplo de esto. Si quieres incluir otros elementos de tu diseño que estén en otras capas, lo puedes hacer utilizando el efecto de capa de visibilidad del modo foto. Con este efecto puedes cambiar o encender y apagar cualquier número de capas. Esto nos permite renderizar diferentes imágenes utilizando elementos de varias capas. Ten en cuenta que dentro del editor de fotomontaje, los objetos de Lumion que ves se corresponden con las capas activas del modo editor y no con las del efecto de visibilidad de capas. Esto es el motivo por el que al principio del tutorial hemos desactivado todas las capas excepto la casa. Así será más fácil situarla en el fotomontaje sin todos los demás objetos 3D, como carretera o coches, que bloquearán la visión. La calidad de la imagen se puede mejorar colocando algunos arbustos y cargando un estilo, por ejemplo, nublado. Como puedes ver, cambia la apariencia de la villa, así que necesitarás hacer algunos ajustes en los efectos, por ejemplo, corrección de color. Este es un buen punto para terminar esta primera introducción del tutorial de fotomontaje. En el segundo y tercer videotutorial vamos a profundizar en otros consejos avanzados para mejorar el resultado final. Te enseñaremos también cómo utilizar Photoshop para borrar algunos elementos de la foto original, como una chimenea, y cómo situar otros elementos de la foto original en frente del modelo de Lumion. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias.